Radica duenda Las Tejas Y no me siento de aquí Soy nacido en Moctezuma Allá en San Luis Potosí Conocido como el Choro Lo mismo allá que aquí Cuando tenía dieciséis Dejé mi pueblo querido También dejé de estudiar Y a mis seres queridos Por venirme a trabajar A los Estados Unidos Como equipaje cargué Mis sueños para cumplir No sabía que me esperaba Ni lo que iba a sufrir Pero ha valido la pena Ahora vivo más feliz Ay, mi lindo Moctezuma Tú que me viste nacer Bien, sabes cuánto te extraño Y deseo volverte a ver Cuando Dios me lo conceda Aquí vuelvo otra vez Por un problema muy fuerte La vida quise quitarme Dios aborrece el suicidio Para mí tiene otros planes Y me mandó a Holandita Un ángel para cuidarme Un ángel para cuidarme Y a lo pasado pasado Y del pasado aprendido Si he cometido un error Espero no repetirlo Hoy tengo por quien vivir Y no darme por vencido Música 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 Música